Muchos se han estado preguntando estos días a través de las redes sociales qué pasa con Francisca Lachapel que ya no está apareciendo en el matutino de Univisión Despierta América, junto a Alan Thatcher, Carla Martínez y compañía. Como ayer les informábamos desde People en Español la carismática presentadora Dominica tuvo que poner en Festab y por un tiempo su participación en el programa ya que se encuentra en México inmersa en un nuevo proyecto. Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí es para Mela la melaza, informaba la propia Lachapel en sus redes sociales el pasado fin de semana sin dar apenas detalles. A Mela, el carismático personaje que la guapa conductora interpreta desde hace años y con el cual se dio a conocer en 2015 a través del reality y nuestra belleza latina, le ha llegado su momento de triunfar señores y ella me pidió que hiciéramos una pausa en nuestros problemas y que la acompañara a México a representarla, agregaba. Suscríbete a nuestro boletín este martes. Ante las especulaciones que surgieron a raíz de la noticia ya que no se sabía cuánto tiempo iba a estar la presentadora alejada de las pantallas de Univision en ningún momento, al menos desde People en Español, se aseguró que no regresaría simplemente se dijo que iba a estar un tiempo fuera del matutino. Como la productora del espacio, Luz María Dóriga, acudió a las redes sociales para aclarar lo que estaba sucediendo con Lachapel. La productora confirmó que efectivamente Francisca se encuentra grabando un nuevo proyecto en México que le impide estar en el show, pero dejó claro que no se ha ido del programa ya que estará de regreso el próximo lunes. Francisca regresa el próximo lunes a Despierta América. Estamos felices porque sí está en México grabando un programa que va a ser muy divertido, pero no se ha ido del programa. Así que espérenla el próximo lunes, expresó Luz María en sus redes sociales. ¡Qué bueno que Francisca solo se ausentará una semana del programa!